Hablando de fútbol, ¿vieron la que se mandó en Loco Bielsa, no? El técnico de Leeds. Le pidió a sus jugadores que se dejaran empatar por Fair Play. El Leeds se jugaba al ascenso directo a la Premier League. Cuando hicieron el 1 a 0, sus rivales protestaron porque no tiraron la pelota afuera. Y allí Marcelo Bielsa, el argentino, hizo el pedido. Déjense empatar. Déjense meter un gol. Para ascender ahora deben jugar un repechaje. Leeds United, el equipo que dirige el argentino Marcelo Loco Bielsa, se jugaba todo ayer para intentar uno de los últimos ascensos directos a la Premier League. El balón para Klitsch. Y atención que esto vale. Espera Banford por adentro. Aquí está el remate de Klitsch. ¡Gol! ¡Gol! Ahí está el Máquilón. ¡Gol! ¡Gol de Leeds y se ha morido con el polaco! ¡Protesta Bielsa! Todo pasó. Siguen tomándose de la camiseta. Un hombre caído. Banford. Mirá vos si se llegan a encontrar en la final del reducido con este antecedente. Ahí va, mirá… Querés fair play Uy mirá ahora Jansson que se oponía Y hay gol del Aston Villa Para empatar esta historia La orden fue de Marcelo Bielsa Lo tenés claro Esto es Bielsa Ganando, empatando o perdiendo La orden del entrenador Interpreta que no fue una acción Se ha consumado matemáticamente El ascenso de United Impresional Increíble El técnico dijo Metimos un gol Cuando tendríamos que haber parado el partido Porque había Un rival tirado en el piso ¿Qué se joda? Ahora, ¿cómo no? Si hubiese sido en Uruguay Pero, ¿sabés qué? Igual se trompeaban Pero Ahora se dejan empatar Se dejan meter un gol El otro equipo sacó Y a pesar de que el capitán Siguió corriendo Metieron el empate Esto es digno Los pensamientos presentes Dos opciones Dos opciones En la vida siempre tenés dos opciones Arriba Abajo Izquierda Derecha Peñarol Nacional Todos Todas Todas Dos opciones Odiar Amar Así No Afuera Adentro Está en vos decidir Qué opción tomar No sé Dos opciones Una Tenés que elegir Ahora O es blanco O es negro ¿Estás de acuerdo con lo que hizo el loco Bielsa? ¿Te parece lógico lo que hizo? Dejarse empatar Dejarse meter un gol Sí o no Al 2-400-2-119 Las tres líneas de comunicación telefónica Al 1-1-9 mensajes de texto 2-400-2-119 Las tres líneas de comunicación telefónica Al 1-1-9 mensajes de texto ¿Estás a favor de lo que hizo Bielsa? Sí o no ¿Te parece noble, justo y vos hubieses hecho lo mismo? Lo mato Al 2-400-2-119 Las tres líneas de comunicación telefónica Al 1-1-9 mensajes de texto Los mensajes al 1-1-9 Hola Sí Hola, ¿quién sos? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? José, Peti, José ¿Qué haces, José? ¿Cómo estás? Tenés que poner en el reto Para personas mayores de 40, Peti No pierdas el tiempo No, no No pierdas el tiempo Yo voy a seguir Voy a seguir remando, José ¿Qué hacemos con Bielsa? ¿Estás a favor? Y lo aplaudimos Porque ahí Fijate lo que le hicieron a Suárez Por la mano En la línea del arco ¿Qué es lo que le hicieron a Bielsa? Cuando hace un gol Con un jugador de cuadro contrario caído No, no Está bien El tipo es Si fuera acá en Argentina O en Uruguay Está válido el gol Y lo sale a festejar Y da la vuelta olímpica Pero allá es otra historia El hombre está representando un club Que es Que es de la Premier League Ahora, el juez no cobró Y bueno, problema el club Pero él tiene que andar Tiene que andar derecho ahí ¿Vos estás de acuerdo con lo que hizo? Yo estoy re de acuerdo Peti, lo tenía que haber parado el juez Es demagogia pura lo que hizo Bielsa Sí Bueno, no es la primera vez, ¿eh? Es así El tipo tiene esa conducta Peti, no me parece lo que hizo ¿Cuál fue el motivo? Que había un rival tirado en el piso Y habían pedido los rivales Para que detengan el juego ¡Hola! Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Quién es? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien aquí Ricardo, ¿estamos de acuerdo con lo que hizo Bielsa o no? Para nada No No, para nada Si hubieses ido con tu equipo Te hubiese molestado muchísimo Por supuesto Por algo Bielsa Siempre es un técnico tan perdedor Y nunca ha ganado nada importante Y dirigen en cuadros pequeños Porque de tener esa demagogia barata De hacer eso Ahora si no asciende el club ¿Qué pasa? Bueno, él considera que Hay que tener cierta Hay que ajustarse a los reglamentos Y hay que tener cierta conducta moral Pero, ¿y qué reglamento? ¿Y en dónde está el reglamento Que tiene que decir Que tenés que tirar la pelota al lado O devolverla? Eso es como dar el asiento del odio Es una gentileza No hay un reglamento para eso Es una gentileza Ah, está bien Y vamos Vos no estás de acuerdo Con las gentilezas Pero no es gentileza Si el otro jugador Está haciendo tiempo Tirado en el piso Como pasa muchas veces ¿Quién te garantiza Que el jugador No está fingiendo Haciendo tiempo Porque le servía el resultado? ¿Cómo? ¿A vos te parece Que había que seguir Con el partido Y hacer el gol? Y hasta ahora Estarían festejando El ascenso De dos opciones Hola Hola Peti ¿Quién sos? Hola Bien, ¿quién habla? Raúl Hola Raúl Bien, Raúl ¿Estás a favor O en contra de...? No, estoy en contra ¿En contra? Sí, estoy en contra de esta Oye, es por plata que se juega No, es un deporte Pero... No, no, no Es plata Vos jugás por plata O no le pagan Los sueldos a los jugadores Sí, claro ¿Vos creés que el tipo Debería haber seguido Con la pelota Metido el gol Como corresponde? Sí ¿Cómo hizo? Y el juez Tiene que haber parado La incidencia Si hubiera jugado Tirado en el medio de la cancha Está en el medio de la cancha Tiene que parar el partido Y el juez lo para Vos tenés que seguir ¿De qué cuadro sos? ¿Quién está Danubio? ¡A ver, perdón! ¿Cómo? Y si el técnico de Danubio Lo mato ¿Eh? Lo mato Peti, el hermano es el canciller Fue canciller Él se sacó las ganas De hacer diplomacia Acá no hay cultura Si lo hace acá Te despiden por teléfono Dice Juan Carlos Hola Hola Peti ¿Cómo estás? Muy bien ¿Quién sos? Hola Javier ¿Cómo estás? Bienvenido Muy bien Encantado Gracias Javier ¿Qué hacemos? ¿Estamos a favor De la decisión de Bielsa O no? Absolutamente en contra Uy Y otro más ¿Qué tal? Pero no es correcto No es un ejemplo a seguir Mirá Primero Bielsa ya tenía Complicaciones con el gameplay Por haber mandado A espiar a los rivales En los entrenamientos Estaba advertido Por la Por la asociación inglesa Sí Entonces Esa es la primera duda Que tenga Lo que hablo Con relación a este tema A este temita De las lesiones Y no Que no van No validar el gol Es En Inglaterra Más que nada Hay más árbitros Hay Bar Hay comunicación Entre los líneas Y los jueces O sea Hay demasiadas Y suficientes garantías Para parar el juego Si no Si la jugada No fue válida ¿Viste? Eso es lo que yo interpreto Si no va a pasar Hacer una palazada No un deporte Y un pequeño detalle Que te quiero decir Peti Adelante ¿No te resulta extraño Que John Terry Esté protestando Por fair play Desde el lado De Aston Villa Cuando vos sabés El problema Que tuvo él En el Chelsea? No, no sé Qué problema tuvo Se acostó Con la novia De un compañero Pará ¿Eso es un problema? Eso no es un problema Eso es un problema Ya acostó con la novia Un compañero ¿Desde cuándo eso es un compañero? Para Es un problema Sería un problema Tempone para nosotros Eso O me agradecería Jorge Usted que está resfriado ¿No me agradecería? Sébensela Hola Sí, Peti ¿Quién es? Buenas tardes, Juan Hola, Juan ¿Estás de acuerdo Con lo que hizo Bielsa ¿O no? 100% ¿De acuerdo? Más allá De que sea un perdedor La persona Sí El fútbol Tiene su código Bien Y tiene su honor Sí Entonces Si esta persona Fue favoreada Cayó Es correcto Que el Tires Sea el contrario La pelota Para que atiendan Al jugador No seguir el El juego Por eso que Quedamos parados Entonces Esta persona Hizo el gol ¿Y cómo quedaron? Y es correcto Lo que hizo Bielsa Para que Aterrar el partido Y empezamos de cero otra vez Juan Y con honor ¿Y vos ¿De qué cuadro sos? Sí Del que vos De la murga Tuya No, no, no Yo no tengo No me gusta el carnaval ¿Vos sos de nacional? No, no Lo dijiste Lo dijiste hoy Que ¿Quién jugaba? Ah Peñarol Peñarol Yo no dije eso Lo dijo Lo dijo un hincha de Peñarol Yo no Nunca diría eso A ver Si alguien viene Y dice Una cosa como esta Peñarol Una murga Yo no tengo No, no Yo no puedo decir No Yo no puedo Cada uno tiene una opinión Imaginate Imaginate el clásico En tu En tu cancha Imaginate el clásico En tu cancha Y de repente ¿Cómo es que se llama? El mismo López Dice Déjense hacer un gol Porque el nuestro fue De manera errónea Es otro tema Pero seguro que es un clásico ¿No? Ah No es fútbol No es fútbol Es un clásico Andá a cagar Hola 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 ¿Quién sos? Henry Henry con H Sí señor En realidad Es Henry Pero todo el mundo Me llama Henry Pará, pará, pará ¿Cómo te llamás? Henry ¿Con H? Sí, como Henry El jugador de fútbol Está, pero entonces Sos Henry Bueno, sí Henry No, Henry no Bueno, a ver Desazname entonces Va sin H, ¿no? Va con H Va con H Sí Entonces sos Henry No ¿Y por qué? ¿Y por qué jugador de Francia Se llama Henry ¿Vos sos el jugador de Francia? ¿Por qué? No, no Entonces sos Henry Bueno, da, soy Henry Pará, pará, pará ¿Vos cómo te llamás? Henry 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 ¿Qué? Pará, si vos te llamás Henry Porque que el jugador de Francia Se llama Henry Es Enrique Debería llamarse Debería llamarte No, Henry En realidad mi nombre iba a ser Enrique Y me pusieron Henry ¿Cómo? Pará, pero con H ¿Qué? Sí, señor Hola, puro Hola, Henry ¿Cómo te va? Bien, bien, bien Acá trabajando Henry, ¿de qué lado estamos? ¿De Bielsa? ¿O no? Sí, de Bielsa ¿Sí? ¿Estás a favor de lo que hizo? Sí, por supuesto Por más que vengan a decir Ah, pero si te lo hacen en un clásico Y todas estas cosas Y bueno, está Pero es un poco de volver al deporte limpio Yo qué sé No sé de lo que yo pienso ¿Al deporte qué, perdón? Al deporte limpio A jugar A jugar limpio Ahí está Es un juego Ahí está Y cuando se trata ¿Por qué siempre le tenemos que sacar ventaja? Ahí está No hay que sacar ventaja Por el contrario Lo que hay que hacer Es demostrar que primero Se juega limpio, ¿no? Sí, no hay que tener un poco de Henry ¿De qué cuadro sos? De Peñarol Pará, ¿y vos te imaginás? No, yo sé que muchos hinches de Peñarol Están diciendo Este está loco Vamos a pasar Mirá si en el clásico lo hace Mirá si Peñarol va a hacer eso No Y si al tipo le llega a pasar algo peor Se lesiona Se quiera O no sé Le puede venir algo Te parecería honrado Y justo Que si esto sucede en la cancha urinegra En el clásico Que el Memo López se deje hacer un gol Sí, sí Podría ser, sí Pero no vayas No vayas Y si vas No lo digas Si pasa Nos vamos a la pausa Si necesitás ¿Tenemos la mano ya? Mano ya al 101.9 Mano madre Se viene el día de la madre Mano madre Mano feriado Che, te hacen la... No, no Hay gente que labura Mano feriado al 101.9 Mano madre al 101.9 Mano lunes al 101.9 Si necesitas una mano Mano lunes al 101.9 Qué suerte que tengo de... Qué suerte que tengo de... Seguí la frase al 2-400-8-2-3-5 Y escuchá bien Prestá atención Mañana se termina el mes de abril Si te sobra saldo Tenés varias opciones Movistar al 101.7 Si te ganás, ganar el smartphone Telefunken Al 101.7 Si te querés ganar el Smart TV Figus Al 101.7 Si te querés ganar el álbum completo de la Copa América En Yuta Al 101.7 Si te querés ganar el lavarropa En Yuta Figus Movistar